Leones, vamos contigo, atento, porque fíjate que la carta de la templanza, protecciones angelicales, fíjate, sale muy bien aspectado para ti y te están hablando también que es un buen día para visitar, esto es como camposanto, como cementerio, es como para recordar a tus ancestros, personas fallecidas, las personas, bueno, dependiendo de los dogmas o religiones, puede ser una velita, una misa, todo depende de ti, pero también te dice que la pareja, mira, yo siempre muestro esta carta, me encanta cuando sale el sol, porque quiere decir, Leo, que va a ser un día, vas a estar enamorado, te llega la pareja, esa pareja que va a celebrar contigo y te veo muy bien y te veo por cierto un poquito pícara o poqueta, en el caso de las muchachas, sonriéndole a esa persona que sale como un enamorado, así como cual doncella en la torre que viene el príncipe a rescatarla para vivir esa gran historia de amor, lo que me llama la atención es que te tienes que cuidar un poquito el tema de la columna vertebral, que se recomienda, practicar un poquito de ejercicio, hacer yoga, tai chi y entender que todo, esa conexión cuerpo al mi mente, te va a ayudar a tener una mejor calidad de vida, así que ya lo sabes, un toque de luz para ti. Y la carta que te corresponde es la carta del enfoque, Leo, enfócate, tienes que colocar tu intención y atención en lo que realmente deseas, recuerda que cuando tú colocas ese foco y estás claro en ese objetivo, eso se va a materializar, se va a cristalizar porque es la fe, es la devoción, es la confianza que tú estás estableciendo y fíjense que es como una flor de loto que nace del pantano y quiere decir que para llegar a la luz necesariamente debes transitar la sombra y ese estado de penumbra te va a ayudar también a contemplarte a ti mismo y saber quién eres, pero sobre todo saber hacia dónde vas.